saludos pues aquí presentando un videojuego de nintendo nes all pro basketball es un videojuego que tengo de hecho en caja en caja este pues original esta no es repro esta es una caja original un poco dañada bueno no aún mucho dañada pero es un juego que déjenme mostrarles está completito está en el juego y está su manual y el juego está en el cartucho está en una condición bastante buena con la protección nada más para que para poder meter este juego donde va y bueno este es un videojuego lanzado en diciembre de 1989 en norteamérica y pues un juego obviamente de basquetbol desarrollado por icon así se llama la empresa que lo que lo desarrolla no viene por aquí el logotipo no lo alcanzó a ver al menos no lo veo y distribuido por big tokai que bueno big tokai que es una empresa japonesa obviamente muy importante actualmente todavía en la cuestión de la electrónica y que básicamente se dedicó a publicar videojuegos mucho más relacionados a la parte de el sega genesis pero tiene algunos juegos como kit cool que están en 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 nintendo net bueno en nintendo para acabar pronto bueno este es un videojuego cuya reza es bastante baja o sea es muy fácil de encontrar 12 por ciento de rareza y pues que tiene como particularidad que también tanto la caja como el instructivo como el caratucho pues son comunes fáciles de encontrar tiene una cosa muy interesante en el gameplay que podrán estar viendo en algún momento de este vídeo el gameplay tiene digamos así media cancha porque es un gameplay que se juega solo o sea como explicarles la cámara va siempre hacia arriba el ataque siempre va hacia arriba la cancha de arriba va a ser a donde van a atacar y la cancha de abajo va a parecer básicamente inexistente la condición que tiene es que cuando alguien cruza la media cancha hacia la parte de abajo hace un switch cambia y se modifica todo se pone en negro y se modifica todo y entonces lo único que hace es voltear otra vez la cancha para que el que ataca siempre vaya hacia arriba es difícil explicarlo pero en el gameplay se podrán dar cuenta a lo que me refiero no cuenta con los derechos de la nba por lo cuanto lo por lo por lo tanto los los equipos cambian los nombres por ejemplo el dallas dallas station es stallions perdón está el el salen sonics que pues es lo más parecido a los supersonics de aquel momento está por ejemplo el san francisco bay riders que es pues algo muy parecido al golden state está los new yorks leagues o está por ejemplo chicago cephas que bueno no son obviamente los dos dos nombres originales de los equipos porque no tontaba con la licencia y lo que tiene de interesante es que gráficamente es un juego bastante bueno y es un simulador o sea trata de asemejar un poco las reglas del básquetbol profesional oficial para el momento de 1989 cuando fue lanzado sino si no me equivoco ya lo había dicho sino en 89 bueno también tiene unos cutscenes unos momentos los cuales el jugador va a clavar el balón o va a hacer una especie de tapón donde se ve cambia y se ve un cutscene bastante bien hecho la música es bastante repetitiva y es bastante cansada pero bueno hablemos de precios el videojuego en formato luz que sería solamente el cartucho costa cuesta 6 dólares completo como lo tengo yo claro que no en no en óptimas condiciones pero si lo consiguieron en óptimas condiciones cuesta 16 dólares y no es difícil de encontrar se venden alrededor de 6 por año al menos en las tiendas en las principales tiendas yo lo compré en un mercado en la ciudad de méxico lo cual pues me salió en 200 pesos mexicanos hay que decirlo sea un poquito abajo del precio porque si estamos hablando 16 dólares tenemos como de 300 pesos mexicanos pero no me costó 200 pesos mexicanos y nuevo completamente es verdaderamente raro encontrarlo pero cuesta alrededor de 70 dólares ha estado vendiéndose en ese precio hay por ahí un uno que se vendió en noviembre del 2017 que costó 150 dólares la verdad es que no lo vale es un juego bueno pero no es tampoco la mejor cosa que pueden jugar de de básquetbol por otro lado también pueden encontrar el instructivo el instructivo no es muy difícil de encontrar miren de hecho esto es una cosa que me gusta de los de los juegos cuando lo compras así este retro y por eso he guardado muchos tickets me encontré esta tarjeta de presentación dice telearte de mexicali baja california y de caléxico california ahí trae un número si alguien gusta hablarle a braulio lópez que por cierto seguramente es un número de mexicali no tengo la menor idea de que sea esto ni de qué año sea pero pues salió interesante aquí están los equipos miren los los equipos de del del juego pero bueno que este este tipo de cositas como encontrar este manual no es difícil encontrar este tipo de cosas como esta tarjeta de presentación es una cosa que enriquece un poquito la historia del videojuego pero bueno de el manual fue fácil de encontrar cuatro dólares la caja de 1299 lo interesante de esta caja al igual que de este manual pues que no es repo que es una caja original completamente y que podrá vamos a dar su mantenimiento para guardarla en una caja bonita para que se cuide mucho más pero bueno hasta aquí este vídeo gracias por haberlo visto y seguimos con los mil más juegos adiós